La situación es preocupante, ya como digo en todos lados, a mí 11.000, 1.000, una persona que esté sin trabajo es preocupante para el sostén de la familia, digamos, así que preocupa de todas las cifras, digamos. Claro, ¿ese tipo de consultas directas se reciben acá? Digo, ¿de personas que hayan particularmente notado esto, que estén en una situación difícil y vienen a consultar acá? Sí, 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 vienen las consultas, más que nada por ahí en la situación que se han despedido, a veces inclusive recibimos currículum de la gente, pero bueno, dentro de las posibilidades que uno puede darle, trata de ayudarlo en lo que se pueda y se presta a todas las labores que hay a la parte del Ministerio de Trabajo. Claro, en el último tiempo, bueno, tuvimos situaciones complejas vinculadas con la información, por ejemplo, con lo que pasó en la nueva provincia, en Burgos por un lado, en Lucayoli por otro. Sí, sí, vamos a arrancar un poco con lo que es la nueva provincia, eso bueno, la misma gente con el sindicato de Poder Medio toma la decisión de apartarse del trabajo también, o sea, de cobrar las iniciaciones y todo eso, pero el tema de la nueva provincia es un tema de modernización, digamos, a medida que va avanzando, como viene avanzando el tema de los... en su época desaparecieron los que fueron los discos, los alquileres de vidas y de películas, y hoy la información es todo digital, o sea que esa modernización va cambiando. Y en el caso de lo que es las otras empresas, la empresa Burgos, bueno, estamos armando con la gente del Ministerio de Producción, con gente de la municipalidad, se está armando una cooperativa tratando de recuperar las fuentes laborales con algún aporte privado que hay, posiblemente dando vueltas, y lo que es Lucayoli, bueno, ya se está acordando con las partes por ahí para también continuar con la situación, o sea, tratar de sobreventar lo que fue la parte de despidos, que cobran la iniciación, los trabajadores quieren cobrar la iniciación, al menos la parte de comercio, y que al menos todavía está en diálogo con la empresa. Pero en todos los casos, más allá de las situaciones particulares, son personas que tenían un trabajo formal que hoy por hoy no lo tienen, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no, no, es una preocupación para el Ministerio, para todo lo que es el ente de gobierno, digamos la desocupación que hay hoy en día, y ya desde nuestro punto de trabajo tratamos de solventar las empresas con distintos programas que hay para ayudar en estas situaciones complicadas. Claro, o sea, que tienen reuniones por ahí con el municipio, con algunos otros sectores, primero para conocer cómo está la situación y después ver qué se puede hacer. Sí, sí, como te digo, mirá, en el tema del caso del supermercado, que te nombré recién, se está trabajando con el municipio para tratar de desarrollar las empresas laborales, o sea, hay un diálogo constante con la parte de empleo del municipio, inclusive con el intendente mismo, por ahí para, bueno, es un tema preocupante para todos.